Es que cuando yo me conocí, oh, 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 el hombre que miente Me dijiste, yo no soy así, yo te creí, mi amor Y hace tiempo siento que me aburrán De la anguideza y reloj de la sombra Y que tú de los capitales manden a sentir Una triste canción de amor de la vieja molienda En el de... ¡Eh, eh, Juan, eh, San! ¡Oh, eh, Juan, ya! ¡Oh, I'm going to come up with you! ¡Oh, I'm going to come up with you! ¡Oh, I'm going to dance you! ¡Báilame, eh, eh! ¡Y le con esa boca, bésame! ¡Con ese cuerpo arrópame! ¡Con tus manos siénteme! ¡Báilame, eh, eh! ¡Oh, oh, oh! ¡Y bailame, eh! ¡Ve, eh, eh, eh! ¡Báilame, eh, eh!